Animales que agradecerás que estén extintos. Jamás te imaginarías que un ancestro del cerdo sería uno de los mega depredadores más temidos de toda la historia. El daedón es un ancestro de los actuales jabalíes, pero... No me lo imaginé porque el daedón, este imponente animal, no es el ancestro ni de los jabalíes ni de los cerdos. Acá te voy a explicar un poco por qué. Este amiguito es parte de la familia de los entelodóntidos, animales que están completamente extintos. Así que si subimos de categoría a la categoría de orden, nos encontramos con los artiodáctilos, que son animales que hasta la actualidad vemos algunos ejemplares. Y sí, dentro de este orden están los cerdos, los jabalíes, pero muchísimos más animales que aquí te voy a mostrar. Nuestro amiguito, el daedón, estaría más o menos ubicado acá. Acá están los entelodóntidos. Si vemos, está más cercano a lo que serían los hipopótamos que a los cerdos, que están mucho más distantes en cuanto a sus relaciones de parentesco. Y aunque este animal se parezca mucho quizás físicamente a lo que nos imaginaríamos como un jabalí mutante, no está tan emparentado y no es el ancestro.